Te lo haces un poquito para que... Esa es una gol, es poco. Y si la va a cumplir, te vas a bajar mucho. Te va a chocar algo fuerte. Si no hace así y hace así, esta va a llegar antes que la otra. Cuando va a caer, va a cerrar. Cuenta, dos, tres, vueltas. 5, 6, 5, 5, 7, 6, 5, 6, 8, Vaya, tarda más. No hagas un papá. Ah, mira. Una te la dan por el poder. Una te la están lanzando para ti y la otra no la están lanzando para nada. Tiene que intentar que vayan en menos. Claro. Esa es buena. No la busques una mano con la otra mano. No la lances y la busques. Tú dejas la mano al mismo sitio. Sí que esta mano es... Mira, es como cuando tú estás haciendo así. Cuando va a caer te subes de la otra. Ahí. Tienes que esperar que esté cayendo para ya soltar la otra. Tienes que cuando pilles el punto, te quedas aquí, más o menos, y ahí llegas el solo. Ese es el punto más difícil. Pero eso ha sido bueno. Que se quitan en la gana. Si se quitan en la gana. No se quitan en la gana. ¿Qué tan rascusta? ¡Sí, yo te voy. Mariahas espullería. ¡Maras a mamaras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!